Hola Fas de Tokusatsu, ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador, muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy tenemos noticias espectaculares, hoy ha sido realmente un día de bastantes, bastantes noticias y quiero compartirlas con ustedes del día de hoy, tenemos power ups para Kamen Rider Revice, tenemos un capítulo muy especial para Kikai Sentai Senkaiyer y tenemos un avance de Avatar Sentai Dawn Brothers, así es que vamos a empezar, no sin antes recordarles que pueden suscribirse al canal totalmente gratis, unirse como miembros a partir de 99 centavos y si quieren apoyarnos y no gastar ni un solo centavo, recuerden dar clic en los anuncios del video que eso siempre nos ayuda, vamos a calentar motores con la primera noticia y esa es el power up para Kamen Rider Revice, esto va a estar super genial, me gusta muchísimo pero vamos directamente a la noticia. Comenzamos con las noticias de Kamen Rider Revice y pues ya tenemos un pequeño preview de lo que será la nueva forma de Kamen Rider Revice, de la serie Kamen Rider Revice y me refiero por supuesto a Kamen Rider Revice Varied Rex Genome Form, como pueden ver este es el primer power up verdadero de Kamen Rider Revice, como ustedes saben ahora las formas de los Kamen Rider se dividen entre formas alternativas de combate y los power ups, este realmente es un power up, le confiere una armadura un poco más elaborada, me parece esto en primera vista una forma un poco más clásica de armaduras de los Kamen Rider Revice que hemos visto, también a Kamen Rider Revice le van a entregar un escudo con la forma del huevo que utiliza Kamen Rider Revice para transformarse, sabemos que tenemos una V-Stamp nueva que es y pues esta nueva forma se ve ya mucho más estilizada por así decirlo, creo que el poder original de Kamen Rider Revice era pues una forma mucho más salvaje pero aquí ya se lo ve como más tecnológico con una armadura y incluso los detalles del casco ya son menos pronunciados que en la forma original y pues eso realmente me parece genial vamos ahora a lo que será la primera Kamen Rider femenina de esta serie que es Kamen Rider Jane y pues estábamos esperando desde hace algún tiempo que la menor de los hermanos Higasaki se convierta en una Kamen Rider y pues lo va a hacer se va a convertir en Kamen Rider Jane y pues lo que vamos a ver aquí es a Kamen Rider Jane Cobra Genome Form y pues me encanta porque ella tiene su propio demonio que va a ser nada más y nada menos que un peluche me encanta esto de que la Kamen Rider femenina tenga un peluche a su lado como ustedes ven se puede compaginar lo que es la feminidad, la dulzura, todas las cosas lindas que representan las chicas sobre todo en la cultura japonesa con esto de salvar el mundo recordemos que ella es una artista marcial y creo que es la que tiene más entrenamiento de combate de todos así es que vamos a ver cosas súper espectaculares en lo que será Kamen Rider Revice después de ver estas imágenes yo creo que Kamen Rider Revice está realmente haciendo cosas increíbles me está gustando muchísimo esta serie, el diseño de los personajes está espectacular como ustedes ven vamos a tener una Kamen Rider femenina yo siempre estoy a favor de que haya una Kamen Rider femenina en la serie principalmente no por inclusión ni nada sino porque si el personaje lo amerita se puede dar una historia súper genial y en este caso el personaje realmente amerita va a tener los poderes de Kamen Rider, creo que ella va a hacer un buen uso de los poderes esto de que va a tener un peluche gigante al lado pues va a ser algo muy cómico, muy divertido pero creo que va a aportar una dinámica espectacular a la serie hablando de dinámicas se viene Kikai Sentai Senka ayer con unos invitados y unos personajes que van a aparecer que Dios mío santo no lo puedo creer así es que vamos con esta noticia en cuanto a la serie Kikai Sentai Senka ayer se siguen revelando fotografías de lo que serán los siguientes capítulos y en el mes de diciembre vamos a tener el cumpleaños de Kaito además en este capítulo aparecerán algunos personajes muy interesantes como son el padre de Jurán que va a ser pues un viejito igual a Jurán pero con barba también podremos ver al padre de Flint y Sox que es nada más y nada menos que el capitán Jack Sparrow y finalmente no, no es Jack Sparrow pero bueno, esta vez está igual vamos a ver un personaje que será clave dentro de esta historia así es, vamos a ver a la mamá de Stacy a la esposa del general Barachitara obviamente sabemos que estos personajes realmente están muertos hasta donde se sabe en la serie sin embargo el cómo regresen a la vida pues lo más seguro es que tenga que ver con algún poder de el monstruo del día y eso pues será un efecto muy interesante ya que tendremos a estos personajes que nos ayudarán a dar contexto a las historias estoy principalmente emocionado por conocer a la mamá de Stacy y ver qué tipo de impacto causa él hasta el momento Stacy ha tenido uno de los desarrollos de personaje mucho más convulsionados de todo lo que ha sido Sean Cayer y pues creo que esto va a dar un poco más de luz a todos los traumas y a todas las tristezas que tiene que cargar Stacy y que lo convierten en el personaje tan errático que es y que pues ya saben nosotros queremos mucho Stacy siempre rompiendo barreras nunca dejes que el simple hecho de ser hombre te impida ser la morra castrosa del salón y bueno en el caso de Sean Cayer ustedes ya saben que nos encanta esa serie realmente que nos encanta por supuesto que sí y vamos a ver pues un poco más de trasfondo de personajes yo creo que hemos estado un poquito alejados del desarrollo de personajes tal vez nos hace falta un poco de contexto un poco de historia previa y creo que este episodio es el que nos va a dar esa historia como ustedes saben ya vamos en la recta final ahora sí sobre todo porque por la siguiente noticia que voy a dar pero pues aquí es cuando las cosas ya van a empezar a ponerse a través de un poquito más serias y el hecho de conocer a los padres de nuestros héroes nos va a dar ciertas perspectivas que necesitamos para entender mejor hacia dónde va Kikai Sentai Senkair y como les dije estamos en la recta final de Kikai Sentai Senkair y eso es porque en el 2022 se estrenará Avatar Sentai Don Broda y pues aquí ya tenemos la primera imagen por así decirlo de el Red Ranger de esta temporada pero para que sigo hablando cuando puedo mostrarles la noticia que muchos estaban esperando tenemos la primera silueta o el primer vistazo a lo que será el líder o el Red Ranger de Avatar Sentai Don Brothers en una de las páginas de la revista Televicon se puede ver a Senkair dándole la mano a una figura que está en silueta como todos nosotros sabemos poner las cosas en silueta es una táctica que hacen las revistas japonesas para empezar a promocionar las nuevas series antes de que se haga el lanzamiento oficial como ustedes pueden ver en esta imagen se pueden distinguir cosas muy espectaculares en el casco se puede distinguir una especie de moño y también se puede distinguir que este traje tiene hombreras porque es muy importante esto como yo ya les había dicho existe un rumor que cada vez se va haciendo más y más y más fuerte de que esta serie va a tratarse sobre la leyenda japonesa de Momotaro así es que les voy a poner aquí en la pantalla una foto de Momotaro y una foto de la silueta que hemos visto de lo que será pues el Red Ranger de Don Brothers y ustedes pueden ver que efectivamente la silueta concuerda con la apariencia física de Momotaro eso significa que el casco va a tener un moño en la cabeza que vamos a tener tal vez una vestimenta oriental y pues como les habíamos dicho en episodios anteriores es el momento de que el Super Sentai empiece a evolucionar o empiece a desaparecer Senkaiger ha logrado no revivir al Super Sentai pero está cimentando las bases para una resurrección de esta franquicia y pues en este caso como ustedes saben la figura de SH Figure Arts de Senkaizer ya se agotó en las tiendas japonesas así de bien les fue en ventas y pues esperamos que el próximo año con Avatar o Sentai Don Brothers podamos mejorar las ventas y ya empezar una etapa de bonanza para el Super Sentai aquí les dejo con la primera silueta espero de todo corazón que les guste y esperaremos el primer vistazo a Avatar o Sentai Don Brothers el 25 de diciembre del 2021 bueno y a mí esta noticia realmente me encantó estamos en la época del año en la que pues ya empiezan a ver los pequeños teasers los pequeños avances de las nuevas series de Super Sentai de hecho como dato curioso el día de hoy me salió en los recuerdos de Facebook un estado que publiqué hace dos años ¿dos años? si hace dos años en el cual nos indicaba pues que teníamos ya el nuevo Super Sentai que iba a ser Machine Sentai Kira Major y pues yo emocionado yo realmente emocionado así es que espero que esta serie sea buena como les dije Senkaiger me costó trabajo adaptarme a los trajes muy posiblemente Don Brothers también me va a tomar tiempo adaptarme a los trajes pero si lo hacen bien y se hace una historia realmente japonesa si nos llevan a viajar por la cultura japonesa utilizando el Super Sentai créanme que esta serie puede llegar a ser muy muy disfrutante entonces esas son las noticias de hoy no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja nos vemos en el evento Anime Wave este sábado y domingo aquí en la ciudad de Quito vamos a estar con la exposición de Tokusatsu por el amor de Dios vayan los que puedan ir y pues ahí los estaré esperando con los brazos abiertos en cuanto al canal nos estaremos viendo aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!